Con Rubén Pereira, adelante, cuéntanos. Efectivamente, esta noticia del fallecimiento de Juan Gabriel tomó por sorpresa a conductores y promotores de radio a lo largo y ancho del país. Aquí en Chicago, Juan Gabriel tenía previsto un concierto para el próximo 25 de septiembre. Aquí me encuentro en la radio La Ley 107.9, donde como lo acabas de mencionar, pues han tenido un tributo constante de esta leyenda de la música mexicana. Vamos rápidamente con Dayan. Dayan, pues tú has estado recibiendo las llamadas del público. ¿Cuál es el sentimiento de los radio aficionados de Chicago al saber de esta lamentable pérdida? Rubén, te cuento que hemos recibido aquí llamadas hasta de gente llorando con un nube en la garganta. Y bueno, a nosotros también nos llega ese sentir. Estamos, bueno, generalmente no estamos todos el equipo reunidos como estamos hoy y menos en un domingo, que bueno, es un poco más musical el asunto. Pero con esta noticia que nos ha, pues nos ha dejado a todos en shock, pues aquí estamos juntos todos trabajando. Está también nuestro programador por acá, Víctor, que ahorita lo van a, pues lo van a ver por acá también. Y estamos todos recibiendo llamadas y con las noticias y con todo, vamos a esperar también qué es lo que va a suceder con todos los servicios fúnebres, qué es lo que va a pasar con el cuerpo. Pero estamos tristes, tristes como todos los mexicanos y como todos los que trabajamos aquí en la radio, ¿no? Efectivamente. Y no sé si podemos, si el programador nos podría hacer el favor de subir un poco el volumen para ver, escuchar más bien la música que en estos momentos se están poniendo del divo de Juárez de Juan Gabriel. Y si nos puedes explicar un poco más sobre esta música y cómo el público de Chicago, pues la ha adoptado esta música y obviamente el sufrimiento que están teniendo. Sí, Rubén, mira, la gente, este, como lo mencionaba Dayán, y creo que nos pasó a todos, fue un shock para todos nosotros enterarnos de Juan Gabriel, que de su muerte, ¿no? Lo vimos en Facebook, no lo creíamos por lo mismo que ya ves como de repente ponen tantas cosas, pero lo corroboramos y bueno, desafortunadamente Juan Gabriel falleció y la gente se está comunicando con nosotros para, como lo dijeron, es un familiar, aunque no sea de sangre, es un familiar, es alguien muy cercano a nosotros, porque su música nos hizo enamorarnos, su música nos hizo vibrar, sentir y hacerla parte de nuestras vidas, ¿no? En ese momento estamos hablando de una música, estamos escuchando una música con mariache de Juan Gabriel, pero él era un artista que dominaba muy bien cada género musical, ¿no? Sí, acuérdense que Juan Gabriel aparte era un productor, ¿no? Aparte era un músico, entonces él podía hacer con la música lo que él quería, él podía hacerte una balada, él podía hacerte una canción ranchera, él podía hacerte lo que quisiera, ¿no? Este, en cuestión musical, sus arreglos también eran muy bien definidos en lo que era su música de Juan Gabriel y pues yo creo que eso fue lo que la gente captó, ¿no? Su letra, sus arreglos musicales y cómo pudo llegar al corazón de los mexicanos y toda Latinoamérica, porque es conocido en todos lados. Estaba escuchando durante estas horas que han recibido bastantes llamadas por parte del público, pero nos puedes hablar de algún ejemplo, alguien que te ha impactado, alguien que tal vez conoció a Juan Gabriel y que le tocó de manera particular su vida. Sí, nuestro compañero Rubén Lomelí tomó la llamada de una señora que decía, yo en Juárez lo conocí cuando tenía 14, 15 años, dice, iba con su guitarra, iba a pues labrar su camino musical y eso digo, es impactante porque conoció a un Juan Gabriel diferente al que conocimos después todos, ¿no? Al que Juan Gabriel estrella, Juan Gabriel cantante, Juan Gabriel productor, actor. Entonces, yo creo que es una anécdota muy bonita de parte de la señora que lo haya conocido desde sus inicios. Y obviamente una gran desilusión porque para el 25 de septiembre Juan Gabriel pues tenía planeado estar aquí en Chicago. Ustedes ya habían regalado boletos a algunos de sus aficionados. ¿Cómo se sienten por esto? Pues yo creo que estuvimos esperando a Juan Gabriel por todo este tiempo para que llegara a Chicago y brindara su espectáculo que ahorita pues la gente se siente triste por el fallecimiento, triste por no poder acompañar a Juan Gabriel en lo que era el concierto de aquí en Chicago. Yo creo que la tristeza invade a la gente en todos los aspectos. ¿Cuál es el plan del día de hoy? Obviamente esto los tomó por sorpresa a todos este lamentable fallecimiento. ¿Van a estar ustedes de manera ininterrumpida poniendo música de Juan Gabriel, recibiendo las llamadas del público? ¿Cuál es el plan que tiene? Sí, el plan es hacerle un homenaje a un grande, Juan Gabriel, a una leyenda. Vamos a abrir las líneas telefónicas para que la gente exprese su sentir, para que la gente comparta sus vivencias que tuvieron con Juan Gabriel, para que simplemente la gente diga lo que siente en este momento al enterarse de la muerte de Juan Gabriel. Y vamos a estar tocando música de Juan Gabriel. Mañana también vamos a estar resucitiendo con este tributo, con este homenaje a este señor que se nos adelantó, Juan Gabriel. Intuadamente también han estado en contacto con colegas de otras ciudades de Estados Unidos. ¿Qué les han dicho? Lo mismo, ¿no? Lo primero que cuando contesto dices, ¿se murió Juan Gabriel? Eso es la... Hay gente que no lo cree, que esto es verdad, pero la primer cosa que dicen, vamos a hacer un homenaje a una leyenda. Vamos a tocar su música, a seguir recordándolo, porque cuando uno sigue tocando su música, el cantante sigue viviendo en los corazones de cada uno de nosotros. Entonces, el sentir de todos nuestros colegas es estar recordando a Juan Gabriel. Muchas gracias a programadores y conductores de La Ley, esta radio difusora de Chicago. Por supuesto, como ya lo dijeron, ellos estarán de manera ininterrumpida, haciendo un homenaje de Juan Gabriel, al igual que nosotros, en la cadena Telemundo. Te regreso con ustedes. Muchísimas gracias por tu informe. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!